¿Qué tal? ¿Cómo están? En los próximos días irá a más el calor en nuestro país. También llegará a la zona norte peninsular. Por el momento, este martes suben las temperaturas máximas. Lo hace en la vertiente atlántica, de forma notable en el oeste de la meseta. También subirán en la zona centro y descenderán en el Mediterráneo oriental. Ya durante el miércoles contaremos con un ascenso de los termómetros, como podemos observar en la mitad norte de la península, de forma notable en el interior del Cantábrico. Y durante el jueves en estas mismas zonas seguirán subiendo las temperaturas, aunque eso sí, descenderán, como vemos, de color azulado en el extremo sur, aunque allí todavía seguiremos hablando de ambiente caluroso. Precisamente las altas presiones nos dejarán esa estabilidad de cara a las próximas jornadas, tanto en la península, también en ambos archipiélagos, con el levante arreciando especialmente en el área del estrecho. Durante las últimas horas contábamos con nubosidad en el extremo norte, con precipitaciones, también con nubes compactas en el Mediterráneo norte y cielos casi despejados en el resto del país. Durante la tarde se irá ya formando nubosidad de evolución, podemos verlo tanto en el interior y en el centro del tercio oeste peninsular, especialmente en zonas de montaña podemos contar con algún chubasco, especialmente en la ibérica turolense, el levante también arreciará en la costa de Almería y en el área del estrecho. En cuanto a las temperaturas, durante este martes destacamos el contraste térmico, 16 grados centígrados en Santander, en San Sebastián, a diferencia de los 33 grados, por ejemplo, en Córdoba. Durante el miércoles intervalos de nubes medias y altas, en general como vemos en la península, con alguna gota, alguna precipitación débil en el área del estrecho. En Melilla también el levante soplando con fuerza, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora y también podemos contar con polvo en suspensión en el extremo sur peninsular y en el área del estrecho. En cuanto al chipiélago canario, en este caso contaremos con alisios intensos. En las islas de mayor relieve tenderán ya a amainar ese viento de cara a la tarde y de vuelta a la península vemos como contaremos con nubosidad de evolución que nos dejarán especialmente chubascos tormentosos ocasionales, tanto en el sistema central, en el sistema ibérico, en la zona de los Pirineos y también, sin descartarlos, en el Cantábrico Occidental. En cuanto a las temperaturas, se suben en la mitad norte. Durante este miércoles destacamos 25 grados centígrados en León, en Burgos, 28 en Zamora y en Valladolid. Nada más, si quieren más información, consulten nuestra página web. ¡Gracias!